El título del vídeo es la miniatura, aquí os traigo un vídeo que la verdad me lo habéis pedido unos cuantos y es porque me habéis pedido que no podéis comprar a Petit y a Gerard en Xbox Play y PC porque está extinto, pero no es así, es un error de nuevo de EA así que nada, os voy a explicar un truquillo para que os hagáis con este Petit y Gerard y si os sirve para algún otro icono o alguna otra carta especial de otro evento, pues ni tan mal así que nada, vamos con el caso de Petit y Gerard que son los que más fallo están dando y los que más me estáis diciendo vamos a buscar a Petit, el Manuel Petit y vamos a ponerle la carta nueva que sacó la semana pasada que era icono de futuras estrellas, vamos a darle a buscar y no hay nada en el mercado que curioso, pero esto es mentira, está bugueado y vamos a mirar el Gerard nuevo, icono de futuras estrellas, igual vale, ¿los dos están extintos en Xbox Play y PC? absolutamente, rotundamente no, está bugueado así que os voy a enseñar un tip, un consejo, un truquillo para que lo tengáis en cuenta y no os vuelva a pasar esto y podáis probar a estas cartas, las tengáis ya en vuestro equipo o lo que queráis, o si se los queréis comentar a un amigo que haya querido alguna de estas cartas y no haya podido porque están extintos, pues ya sabéis vamos a borrar, vamos a dejar iconos de futuras estrellas, vamos a dejarlo vamos a poner la posición en este caso, que era el primero Petit con nacionalidad francés, francesa así que nada, vamos a darle a buscar y qué casualidad que ya saben todos los Petit no estaban extintos los Petit porque EA nos decía que estaban extintos, pues nada aquí tenéis Petit a por do que así que vamos a repetir el mismo proceso para conseguir a Gerard pero en este caso, en este caso, perdona, al ser inglés ponemos inglés y como también era MCD, le vamos a dar a buscar mira, ahora en MCD no sale porque creo que no es su posición base la posición base de Steven Gerard es MC pues mirad, aquí tenéis Steven Gerard a por do que lo mismo os digo, decía EA que estaban extintos tanto en equipo en Play y en PC y es mentira solamente es un error que da al buscar el filtrador, no sé, estará bugueado y nada, solamente tenéis que hacer esta especie de tip que os digo poner en calidad icono de futuras estrellas posición, la posición que sea de base esa carta recordad y el país al que pertenezca el jugador podéis probar, si por ejemplo buscáis otra carta de otro evento especial que no os salga, utilizad este método así que nada, espero que os sirva este vídeo que la verdad es que hay mucha gente que ha querido probar a este Petit y a este Gerard porque no les ha tocado y las ha querido probar y no ha podido comprarlo porque creen que está extinto y verdaderamente no está extinto es más, hay bastante habéis visto que hay páginas y páginas de Petit y de Gerard así que nada, espero que os sirva no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!